Tengo todo lo que quieren la guacha, fuman, toman y se arrebatan, tengo todo lo que la pone loca, bailan, gozan y se alborotan. ¿Dónde están los sandrevidas? ¿Están locas? Móveles toto, 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 toto. Yo sé que te gustan, yo sé que te encantan, dale mami mueve, no te hagas la santa, sube y baja, que te encanta, sube y baja, tú eres santa. Móveles toto, 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 móveles toto. Con ese movimiento calienta todo, si lo bajas bien lento calienta todo, con ese movimiento calienta todo, si lo bajas bien lento calienta todo. Mueve Telefone Con vos quiero estar con vos Bailar con vos, sudar con vos Fumar con vos, tomar con vos Loco con vos y que weres en totón Mueve Telefone Mueve Telefone Tengo todo lo que quiere la guacha Fuman, toman y se arrebatan Tengo todo lo que la pone loca Bailan, gozan y se alborotan ¿Dónde está la sangre vida? Que está loca y muevele toto Y todas las guachas moviendo el toto Y todas las guachas Y esto me gusta Si le gusta el durazno Se me aguanta la peluta Pa' que siga participando Little Records A PS Studios ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Emo DJ! Ya, ya, ya tú sabes cómo va